Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salud. Y leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará a aclarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios dio a él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ven las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las viejas hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza y quebranta los carros en el fuego. Y quema los carros en el fuego. Gracias. Estás quieto y conocés que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios bendiga su santa y divina palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Señor. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo. Te amo. Te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo. Eres la rosa de esa rosa para mí. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, eres la rosa de esa rosa para mí. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Yo te amo, hoy más que nunca Señor, yo te amo, hoy más que nunca Señor, quiero decirte, yo te amo, hoy más que nunca Señor, yo te amo. Te amo, te amo Dios, eres la rosa de salón para mí, te amo, te amo, te amo Dios, y algún día tu rojo. Te amo, te amo Dios, eres la rosa de salón para mí. Te amo, te amo, te amo Dios, y algún día tu rojo veré. Te amo, te amo, te amo Dios, eres la rosa de salón para mí. Te amo, te amo, te amo Dios, y algún día tu rojo veré. Te amo, te amo, te amo Dios, eres la rosa de salón para mí. Te amo, te amo, te amo Dios, y algún día tu rojo veré. Te amo, te amo, te amo Dios, y algún día tu rojo veré. Tu rojo veré. Y algún día tu rojo veré. Y algún día tu rojo veré. Aleluya, Gloria a Dios